Música ¿Dónde está el porqué de mis ansias y mi fe? ¿Dónde la razón de mi pensabilización? ¿Dónde llego en tus sueños que me alientan? ¿Dónde llego en tus labios que al mirar su encanto? ¿Dónde dan las fuerzas de luchar por ti? ¿Quién desde la luz será el hijo de tu voz? ¿Quién llegó de luz las nuevas horas de ansiedad? ¿Alguien que desde el cielo señaló el camino? Para poder vivir nuestro destino y así lograr nuestra felicidad Todo es amor, la risa y tú, tu canto amor Y el ruiseñor canta con una flor Buscando amor, amor Todo es amor La risa y yo me levanto en tu balcón Después los dos temblando de emoción Buscando amor, amor Buscando amor, amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!